Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de God of War Ragnarok Nos vemos la última vez Y vamos a ir directamente ya a la misión principal Porque ya no nos quedan muchas cosas que poder hacer, la verdad Nada interesante Nada emocionante O sea, nos queda el Krill Sol Los desafíos finales, pero nada más Y yo creo que no sé si les interese demasiado O sea, nos van a dar una armadura hasta donde tengo entendido Y a lo mucho para mejorar una esta Pero es que ya estamos en nivel 8 ya, ¿cachai? En general creo que somos en nivel 8 Dale nomás, dale a viajar Ahora, creo que el más cercano es este Técnicamente todos son cercanos Ese Va, ¿por qué no? El que está al lado de la turba Todavía nos falta una pura turba de Gershaker Pero eso no nos van a dejar hasta que podamos viajar en todos los reinos, tranquilamente Eso va a ser en el Ragnarok Bueno Llegó el momento El principio del final Y después de eso, un nuevo comienzo para el resto Atreus Ya sé No puedo esperar a ver cómo todos los reinos al fin le hacen frente a él Los elfos, enanos e incluso el mismísimo Gel Estás tan seguro de que se unirán Deben hacerlo Después de todo lo que han pasado Deben hacerlo ¿O no? No, pero él quiere tirarse por ahí Vamos a descubrir una vez que estemos ahí en el resto de tierra Del mentiroso Freya y los demás siguen organizando los preparativos del ataque Así que hay tiempo No hay nada que podamos hacer en verdad en Nidior Venga Directo al puente, ¿no? Por acá No, por ahí no Te metiste por donde no es Espérate, espérate ¿Puedo copiar algo a la derecha? ¿O no? Eso lo grilla Eso lo grilla ¿Qué dinero? Dinero Hombre El avatar Estaba cerrado en un iceberg Pues bien Parece que las cosas salieron muy bien en Moskelheim Digo Probablemente Sorter no quería que Sinmara se involucrara Para que no se combinaran para formar la bestia del Ragnarok Pensamos una solución sin ella Bueno Con suerte aparecerá en el Ragnarok Para clavar su espada en el corazón de Asgard ¿Y dónde es eso exactamente? Solo Sorter lo sabe Bien Cuando quieras Cuando quieras, ¿no? Cuando esa cosa baje Me encanta que darle al este son dos veces Estaba probablemente reunidos en sus reinos Esperando que volvemos Galahorn Supongo que esperaba ver a algunos de ellos aquí Cuando las torres de los reinos se abran a la vez Veremos muchos Odín no podrá creer lo que le espera No Odín tuvo siglos para prepararse para esto Sin importar la decepción de Groa Escuchó la verdad como Tyr No lo subestimes Emocionante discurso, hermano Muy inspirador Dale Vaya Las Valkirias se ven diferentes Hola Gildis Vini me informó de tu éxito Hemos estado planeando como corresponde Sí, con ella, sí, con ella ¿Qué sería el Ragnarok sin el Ragnarok? ¿Quién más aceptó unirse? Veo a las Valkirias Mejor que eso Resucitaron de forma física y pura Gracias a una buena cantidad de magia Vanir Ahora son doncellas escuderas Bien ¿Y tu hermano? Cumplió Los elfos hicieron una tregua para unirse en contra de Asgard Eso nos da una ventaja por aire Y con el ejército de Hel como vanguardia ¿Qué hay de Sindri? ¿Lucharán los enanos? No tenemos noticias suyas Pero todavía hay tiempo Y creo que tenemos lo que necesitamos Para liberarle el camino a la bestia del Ragnarok Bien, si lo dices de ese modo ¿Por qué preocuparse? Sigrun Qué bueno verte tan... Viva Sí No era yo misma la última vez que nos vimos Me alegra que estés a salvo Mi reina Las doncellas escuderas estarán repartidas entre las fuerzas que emergen desde Alheim, Helheim y de aquí de Midgard Estamos listas Kratos Atreus Mimir Con su permiso Ah Adiós entonces Freya Ya decidiste nuestro camino fuera de Asgard Si las torres son la entrada Entonces deberían ser la salida ¿Y si no es así? Bueno, sabemos cuáles son los riesgos A nuestro plan solo le falta una cosa Un líder Tú tendrás ese honor Te ganaste el derecho a hacerlo Y el respeto de tus tropas Y has enfrentado antes a este enemigo Llevé a su ejército invasor a un impase Esta es nuestra invasión Un asedio a su terreno Quiero a nuestros generales de guerra más experimentados en el campo No me interesan los honores, las profecías o los campeones Debemos ganar como sea Freya Sé lo que estoy pidiendo Solo Consúltalo con la almohada, ¿sí? Aquí estamos Kratos, tu carpa está a la derecha Atreus, la tuya a la izquierda ¿La mía? Un joven guerrero necesita su propio espacio, ¿no? Sí Vaya Gracias Piensa en lo que estuvimos hablando Mañana cuéntame lo que decidiste Los reinos en guerra Literalmente mi misión es vivir Ah, sí Descansa Quiero ver qué me dicen, sí A ver, vamos a darnos un paseíto A ver si... Andy Ven con nosotros Siéntate ¿Me perdí de algo? Les estaba contando de esa vez que te pedí que actuaras de damisela en peligro Bueno, luego, luego, cuando por fin los distrago Aparecí heroicamente Y juntos los derrotamos a todos Deben haber sido cien No estoy seguro, tal vez más No empieces a presumir ¿Tanto te molesta que algunas de mis ideas sí den... resultado? No, pero... Sí te envidio ¿En qué reino? No seas condescendiente Yo calculo cualquier tipo de riesgo Intento mitigar cualquier situación que pueda salir mal Y aún así todo se desmorona Tú, tú solo te lanzas a diferentes situaciones peligrosas Y de algún modo siempre tienes éxito Siempre terminas victorioso y con esa tonta sonrisa Te recuerdo que mi viaje a Asgard no salió muy bien Sí, hay algunas lecciones que se aprenden planeando y otras logrando adaptarse Es por eso que ustedes dos hacían un gran equipo Diría que es porque teníamos un pésimo padre Hijo, es verdad que Ñor no fue un gran padre Pero es por él que pudimos formar una familia Sí, es curioso que seas tan duro con él, Freyr Ya que heredaste su espíritu viajero Sobre todo en momentos importantes No es cierto Tuve buenos motivos para marcharme esas veces Dile... Ah, extrañaba esto Mil disculpas, pero quisiera estar sola con mis pensamientos Tú te encargarás de ellos entonces Listo, aléjate de ella Ah, ya sé que hay que la pelear otra vez Ah Que te reviento Ya, ve a descansar nomás Deja a la Valkyrie ahí nomás Y no hay ningún personaje más con el que sea como interesante interactuar Ah, estos dos Te sientes nerviosa, cariño Yo estoy nervioso Y si no nos aceptan ¿Qué tal si no nos siguen a la batalla? Digo, ellos nos ven como una abominación Ese no es asunto nuestro, sino de ellos El unificador ha hablado Eso debería ser suficiente Nos seguirán ¿Y si no es suficiente? Entonces los obligaré Eso sonó como la elfa de la que tanto me enamoré Estás temblando Tengo frío Ya podemos partir a Alpheim si quieres No, no Quisiera quedarme aquí todo el tiempo posible Dale, ven nomás A descansar Creo que ahora sí que ya no queda nadie Vána nomás ¿Qué te pasa, mocoso? Es por si te ibas a ir, él viene A tu cama Ya va a descansar qué pasará mañana, pero si esta es nuestra última noche, quisiera pasarla sintiendo algo más que odio. ¿Me contarías una última historia tonta? No hay nada que quiera más, excepto quizás un baile, aunque quizás haya olvidado los pasos. Con todo respeto, amor, no cuento historias tontas. Solo cuentas historias tontas, mami. Jamás podría discutir contigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo dormir aquí esta noche? No recordaba que su traje fuera rojo. Seguramente es un cambio nuevo. Debes acallar tu mente. No puedo. Entonces, te contaré una historia. Si me quedo dormido, ¿prometes terminar la mañana? Por supuesto. Qué lindo. Ahora, cierra los ojos. Había una vez un viejo que cortaba madera para su aldea. Cada tarde, él cargaba los troncos en la espalda y se los entregaba a su gente. Pero los troncos eran pesados y con el tiempo se volvió cada vez más débil. Y un día dejó caer los troncos porque ya no podía soportar el peso. Y él llamó a la muerte para que lo fuera a buscar. Y cuando la muerte llegó, él... ... ... Amén. 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 Faye es la única que entendió mi culto sentido del humor. Era una mujer muy linda. Aparte de su buen gusto por los hombres, claro. Ella era una mujer especial. Quería proteger a la gente. Estuvo aquí. Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos. Como si estuviera con nosotros. Protegiéndonos. Llevándonos a casa. ¿Te molesta mi petición? Morir es una parte natural de la vida, mi amor. Solo espero estar preparada cuando me llegue la hora. Mandela. Oh. Los mortales debemos hacer estas cosas. Me alegra que te prepares conmigo. Ve con ella. ¿Estás callado? No tengo nada que decir. Bueno, igual di algo. Disfruto escuchar tu voz. ¿Una pira funeraria? Yo hubiese elegido otra cosa. En mi tierra, sepultamos a los nuestros. ¿Me apresarías en la tierra? ¿Me apresarías en la tierra por toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cuerpo putrefacto te traería consuelo. Quizás... Es curioso que se haga con el touchpad. Es como para inmersión de sentir que acaricia a su mano. Oye, no es estúpido. Sí, lo estaba haciendo con un dedito, ¿cachai? O sea, ahora lo voy a hacer con la manito. Así como que... Avanza. Una vez intentaste hacerte cargo de tu fin, ¿cierto? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí. Pero no el propósito. ¿Ya te saltas de un risco? Sí. Le digo a ella, güey. ¿Vos cuándo? Ah, no, perdón. Pensé que lo decía ahí como hecho. Te preparas para un futuro distante. Aún nos queda mucho tiempo. Deseo un mejor futuro. Que exista sin mí. Sin importar cuándo. Para ti. Y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Siempre seré parte de ti. Y cuando te vayas, esa parte de mí también muere. Fe. El sentir tu ausencia. No. La culminación del amor es el dolor. Y aún así amamos. A pesar de lo inevitable. Le abrimos nuestros corazones. Cuando la pira se extinga. Y juntes mis cenizas. Arrójalas de lo más alto de los reinos. Tú harás esto por mí. El sufrimiento significa haber amado a pleno. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. a pasos del amor. ¡Tres apagados! ¡Tres apagados! No, 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 no! ¡Tres apagados! ¡Tres apagados! ¡Tres apagados! Amén. ¿Qué sucede? Es hora. Te veré afuera, padre. Señor. ¿Qué está decidido? Combinaron la música. Esperábamos volar hacia la batalla contigo una vez más, mi reina. Yo también, pero no como su reina, como hermanas. ¿Estás listo? Sí. Yo seré su general. Será un honor pelear a tu lado, mi general. Sí, hermano. Estaré a tu lado. ¿Y cuáles son tus órdenes? Vamos al templo. Dale, bro. De una. Sopla el Galahorn. Ayúdate, Cindy. Está Lundra. No, está siempre ahí. ¿O no? Es Lundra. Sí, es Lundra. Oye, general Kratos. Tengo algo que te servirá antes de ir a la guerra. ¿Y qué es? Solo dale al círculo. Oye, Joel. Hice una armadura. Para atacar a Asgard y demás. Pensé que podrías darle un buen uso. Así es. Armadura. Busca el nuevo. De aquellos que cal... Después de calmar la ira, obtiene una breve mejora de fuerza, defensa y demás. O sea, se puede hacer, se puede mejorar, todo eso, pero... No sé. Gracias, Lundra. Ah, grandote, blandito. Puedes agradecerme después. Eh, si... Si todos volvemos a finalizar esta cosa. Lo tendré. ¿La mejoro nomás? De momento mejorala, pero... Dale. Hay que bañar esa armadura de sangre. Te ves bien. Hasta ahí nomás. Perfecto. Porque más no se puede. Ok. Aumenta la velocidad y consigue Sira. Interesante. Ve a presumirla. Hay que bañar esa armadura de sangre. Te ves bien. Bueno, esta sí podemos llevarla. A la medida. Pero es que, ten en cuenta que aquí con esto ya no nos vamos a curar. Hay que bañar esa armadura de sangre. ¿Tú consideras que la de los cuervos es mejor? No, pero es que la tenemos, ¿cachai? Esta. ¿Esta? Sí, pues, o sea, es una opción. ¿Sabes qué? Completamos todos los cuervos. Vamos con la armadura completa de los cuervos. Cara raja. ¿Sí o no? Buena suerte allá afuera, general. Creo en ti. ¿Tenís la piedra? R2. Lo necesitan. Lo tengo. Sí, sí la tení. Abajo, recursos. Esto. ¿Puedes admitir que solo viniste para verme? No, con lo de los cuervos ahí, todo azul. Es la cara de Odín. General. General. Sí, señor. General. General. Sí, señor. Oye, mi... General. 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 Bueno, hay que llegar al centro y tocar el cuerno. A tu izquierda. Eso. Bueno, es que no podemos tocar el centro, pero... Es esto. Es esto hacia Asgard. Este es el camino hacia Asgard. Vine a estas tierras... Para poder escapar de mi pasado. Para iniciar una nueva vida. Ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí. Ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza. Que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina. Ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema. Entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. Por brak. Por brak. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prepárense! ¡G! ¡G! La torre de Muspelheim ha caído. Y se Odin ataca Niflheim a continuación. Intentan anular el Ragnarok. Debemos detener esas máquinas de guerra. No es un comienzo ideal. Thor, un momento. En la espada que estaba con la cruz. Lo sé. Solo espera. Es la espada que estaba con la cruz. Sí lo es. Ingrid. ¿Y bien? Hay trabajo que hacer. Sí, era la espada. Ustedes tres, síganlo. Atreus. Freya, tú conmigo. Cubran los flancos. A las máquinas de guerra. No hay nada que hacer. Es pelear. No hay nada que hacer. Es pelear. O no dices cómo en contra. No tiene ninguna forma. Solo un gato. Claro. Vamos. Guarda el충. Y los globales. Mat ḵᴇᴄᴄ. Oh. ¡No! ¿Cuál te equipaste? Armadura, ahí está Esa, pum Listo Listo, avanza No necesitas pelear con todo, pero obviamente no te voy a detener ¿Dónde está mi perro gigante? No quiero que perecería ¡Los vemos luego! ¡Defiene! ¿Cuál es el próximo plan, hermano? No tenemos otro plan. Nuestro objetivo sigue siendo las máquinas de guerra Deberíamos ir hacia la falla que está detrás de la torre de Asgard Y del Ragnarok, que es la única oportunidad a atravesar el muro ¿La falla de Krimtun? Dijiste que sólo Surtur sabría usarla Esperemos que me equivocara ¡Rod! Freya está al 100, ¿no? No es por nada, pero... ¡Está cerca de ti! ¡Cuidado! Esquivado ¿Ves? Ah, desconsor Tenía el Super de Freya, pero supongo que lo podía guardar ¡Cuidado con esa cola! ¡Cuál cola! ¡Defuera! 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 ¡Esa muerte estuvo genial! ¡Los usamos para romper la falla y atacar la ciudad con nuestros aliados! ¡Suena desesperado! ¡Bien! ¡Defuera! ¡Defuera! ¡No es mejor que nada! ¡Jajaja! ¡Dale! Y sí, yo concuerdo con mi mira, a tu izquierda, a tu derecha ¡Corre! Hago lo que puedo, ¿vale? ¡Está bien! ¿Qué pasa? ¡Defuera! ¡Defuera! Nueva reina valgiria de Odin es final. Esto complica las cosas. Creería que sí. Debemos apresurarlos. ¡El huevo! ¡Aquí viene! ¡Dale! ¡La de Freya! ¡Frey, a Freya! ¡El grandute lo podía agarrar para pegarle al chico! ¡Estiva! ¡Aquí va! Eso te doy yo Me cancela el rey, ¿vale? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Desactivada! ¡Esta! ¡Seguísca en ira! Espero que no se esté gastando ¡No! ¡Está de aquí! ¡Acá es tuyo! ¡Acá es tuyo! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Pues eso te dolió, pero lo matas! ¿Dónde vas? ¡Eres mío! ¡Yo también! ¡Qué espectáculo! ¡Me encanta ese comentario de vivir! ¡Ahora sube! ¿Por dónde? ¡Ah, no! ¡Dale ahí, coño, ya! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Figue avanzando! ¡Una señal de bienvenida! ¡Pero no nos siguió desde Midgard! ¡Curioso! ¡Al menos mantendrá ocupado a Thor! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Se estaba pegando! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Se cayó! ¡Un poco más! ¡Ahí está! Voy a agarrar por acá Vale Adelante Al menos ese ejército ya está muerto Perfecto Por el lado Lo más anticlimático posible Pero es para ver a ese hueón haciendo eso Mira Ahí van los refuerzos de Alphine Nos estamos quedando sin ejércitos ¿Qué pasa aquí, niña? Parece que los gigantes Sí lo lograron La serpiente luce diferente Él es diferente Pero cuando estaba lejos No importa, nos vemos El vínculo de los Sain Haryar con Valhalla Mis hermanas y yo debemos romperlo ¿Ves? No hay señal de los enanos Sindri no nos defraudará Confiemos en él Reúnan a todos los que puedan Llegaremos a la torre de Svartalfheim Esa es la torre de Sindri, ¿no? Sí Hay que protegerla a toda costa ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a romper el juego de Ragnar? Dale ¡Oh! Entonces estamos bastante desesperados W golpe de escudo Eso, listo ¡Cuidado con los cuernos! ¡Viva! 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 Acá es tuyo, acá era. ¿Acá era? Sí. ¡No jugaste! ¡No! ¡Esa Valkyria nos siguió a través de la herramienta del reino! ¡Estará bien! ¡Tenemos cosas más importantes para preocuparnos! ¡Aún si podemos romper el muro! Quizás es mejor así. ¿Mejor para quién? ¡Uepa! ¡Bueno, listo! Sube. Ahora va actualizado. Los enanos están aquí. Así se hace, Sindri. ¡Es solo Sindri! Lo sé, llegué tarde. ¿Dónde está tu ejército? No morirán más enanos por esto. ¡Sí, nosotros! ¡Ahórrate el discurso! ¡Oye, los Obihuacos tuvieron esas máquinas de guerra! ¡Quieres ven aquí para destruirlos! Antes de que las rompas, debemos enviarlas hacia la falla. ¡Bueno! ¡Dejen que los enanos arreglen los errores de los gigantes! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Sindri es el god del título, weón ¿Por qué caminas, Kratos? Ahí está Ya era hora de que apareciera Ahora qué? Deja al campeón hacia su lado No podrás usarnos más ¡Qué god! ¡Qué god, Kratos! ¿Más o menos lo que querías? No, no quería esto No, cierra tu corazón Cierra tu corazón ¿Quiénes son? Mis guardianos Odín los acogió No deberían estar aquí No son soldados Odín los puso en nuestro camino para morir Es una guerra Las guerras las ganan Los dispuestos a sacrificarlo Todo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Hijo Escucha atentamente Siente su dolor porque tú eres así Y... Y nunca debes sacrificar eso nunca Por nadie Me equivoqué, Atreos Me equivoqué Abre tu corazón Abre tu corazón a su sufrimiento Ese es el deseo de tu madre Ese es el deseo de tu madre Y también el mío Hoy... Hoy... Hoy, hijo Seremos mejores Pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que ganaremos ¡No lo dejo! ¡Dessy! ¡No nos matan antes! ¿Por qué te detuviste? Ragnarok está aquí Finalmente tenemos a Odín donde... Detendremos a Odín Pero no vinimos a sacrificar a inocentes Romperemos el muro en la falla de Harimdur ¿Con qué ejército? Atreos y yo bastaremos Eso es suicidio Puede ser Pero moriremos buscando justicia No venganza ¿Esa arma puede abrir la falla? Solo hay una manera de averiguarlo Bien dicho Y ya estaba listo Pongan a esa gente a salvo donde puedan Lo haremos Freya y yo haremos lo posible Por ralentizar al Ragnarok Antes no era tonto Ve a ver si entra en razón Odín no escapará Si lo hace, que alguien nos ayude Lo sé Si lo hace, lo perseguirá Valkish Valkish No, no Protégelo Ayúdare a los que están atrapados Y te vere en la falla Ve Ve Atreos Ok, modo Atreos Ok, modo Atreos Ok, modo Atreos Las especias solo pegas Pija, pega Pija, pega Bien Ulfrujo No, no No, no No hay necesidad El chiquito Por favor, Uta Cufra el foco Era el otro No, ya fue Uta El fruto Tampoco Un ataque Arriba Especial Un ataque Tampoco Un ataque No puedo dejar que me controle Quiere infinita, quiere infinita Dejen a mi enano amigo, dejen a mi tío, así se llama Tío, Sindri es el broda, es tu tío en verdad No, es un broda, ya ni es ni tío, son iguales Es broda de Kratos Pero técnicamente para Atreus es su tío ¿Qué? ¿Quieres que te agradezca? No, solo quiero No me importa lo que quieras, esto no cambia nada Realmente me hiciste creer que no debíamos ser enemigos Truth, ¿estás bien? Pero mamá tenía razón sobre ti Eres un asesino igual que tu padre Y estás aquí para matarnos a todos No, solo a Odín Zindri, no, es una amiga Los amigos no llevan el fin del mundo a la puerta del otro, Loki Tienes razón, tienes razón Tomé malas decisiones Lo haces mucho, no sé si sea una defensa No es una defensa, quiero hacer lo correcto ¿Skildr está bien? ¿Lo viste? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odín está dispuesto a sacrificar a los midgardianos Los puso a lo largo del muro para detenernos Sabiendo que no saben pelear Sus muertes solo sirven para demorarnos ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo se supone que te crea? Porque tiene razón Es quien es Odín Es quien siempre fue Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? Sacrificará a cualquiera que sea un problema frente a él Los midgardianos Tu amigo Nuestra familia, quien sea Esperaba que tu padre lo enfrentara Pero ahora Debes ser tú Mamá, ¿qué estás diciendo? Truth Nunca dudé que te convertirías en la mejor Valkyria Que se haya visto en estos reinos Pero no para él ¿Entiendes? ¿Qué va a hacer? ¿Qué lleva con él el nombre, boludo? Pero nuestra familia Sin Odín Volveremos a ser una Una real Eso es cierto Lo que hace está mal Dijo que si Nos manteníamos firmes Estaríamos a salvo Dijo que se lo debíamos No le debes tu muerte No me digas Papá no permitirá que lleguen al abuelo Pues ve con ellos A ti te escuchará ¿Estás listo para buscar al resto de tu gente? Sí Te amo, mamá También te amo Finalmente Solo un renano puede ver la falla Dispárale ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? gente lo siento pero es que aquí lo dejamos si, 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 si me sabe horrible pero aquí lo dejamos si, si, si es lo mismo para los casetos en su destino vale, me sabe horrible pero aquí lo dejamos ay, Dios mío mato, miento ya así que con este estruendo de fondo sin más esperamos que les haya gustado el video si por favor apoyen con un like dejen un comentario suscríbanse a los suscriptores recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video y nos estamos viendo en la próxima ocasión con más God of War Ragnarok hasta la próxima y adiós Jeep ¡Fuera! 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 Gracias.